Así, retrasó nada en una posibilidad que en los últimos 30 o 40 días, el por qué se inauguró tantas obras, digamos. La idea no era hacerla con la intensidad que hicimos, sino que fue el retraso de las mismas por las cuestiones climáticas que permitió que, no sé, en obra pública tenemos alrededor de... entre todos los organismos, APA, SAMED, SECHEP, Vialidad, Obras Públicas, Lotería, Instituto de Deportes y Desarrollo Social, cerca de 500 obras. Obras en distintos, de distintas dimensiones. Entonces, todo eso, se puede imaginar que llegó un momento que se empezaron a terminar todas, era una parte importante de ellas, hay muchas otras que están terminadas, pero ya no las podemos inaugurar o las vamos a inaugurar más adelante, y otras que no se llegaron a terminar y que no se pudo inaugurar. Entonces, eso le dio un dinamismo que me volvió a hacer acordar la época cuando quería ser gobernador. Y que la verdad que me sentí muy bien, muy contento, de poder nuevamente darle esa dinámica, ¿viste?, y esa adrenalina, de poder cumplir con los horarios, con todos, de estar y de compartir con la gente. Porque uno de los problemas que yo tengo es que mi agenda se entiende demasiado, porque yo comparto mucho más con la gente el hecho de la inauguración, me gusta después quedarme, charlar, saludar, viste, todo lo que viene, que dicen algo, y eso te va llevando que al final el que termina exigiéndose es uno. Pero lo hago porque la verdad que me va a decir que quizás eso es más importante que el propio acto.